Disculpe, señora. Quítate el cubrebocas. Quítatelo. Disculpe, señora. Quítatelo, no. Me venías metiendo el dedo en la otra pierna. Y te venías tapando el dedo con la chamarra. Disculpe, señora. Así que no te hagas pendejo. No te hagas pendejo. Nada de discúlpame. Nada de discúlpame, cabrón. Porque tienes madre. Pues sí, pero no se vale. Yo lo sé. O sea, no se vale. No fue sin querer. Nada de sin querer. Me venías metiendo la mano en la otra pierna. No fue sin querer. No fue sin querer. Así que no te hagas pendejo. Por eso discúlpame. No, no te disculpo. No te disculpo porque no se vale. Discúlpame, por favor. No, no te disculpo. No te disculpo. No, ya dije que no. Por favor, señora. No te voy a disculpar. Tengo una hija. Porque no se vale. Pues porque tienes una hija, cabrón. Discúlpame, mire. Pero sí, sánate porque tienes una hija. Fue sin querer. Discúlpame. Discúlpame, por favor. No fue sin querer. No lo vuelvo a hacer. A mí no me vas a hacer pendejo. No lo vuelvo a hacer, señora. Discúlpame, por favor. Discúlpame, por favor. A mí no me vas a hacer pendejo. Por favor, discúlpame, por favor. A mí no me vas a hacer pendejo. Por favor, discúlpame. Ya no lo vuelvo a hacer. Discúlpame, discúlpame, por favor. No fue sin querer. Por favor, discúlpame. No fue sin querer. ¿Aceptas que fue a propósito? No, discúlpame, señora, por favor. ¿Aceptas que fue a propósito? me van a llevar a la cárcel. Por favor, perdóneme. ¡Oye, no va aliento, madre! Por favor, perdóneme. Perdóneme, mi hija. Es que si no, mi hija se va a quedar sin mí. Yo también tengo dos hijas. Y no me gustaría que les hiciera lo que me hiciste tú a mí. Discúlpeme, señora, por favor. No me importa. Por favor, señora. No me importa. Señora, por favor. No me importa. Discúlpeme, por favor. Por favor, discúlpeme. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. No, no me importa. Tengo una hija. Tengo una hija. Podemos llegar a un arreglo. No me importa. Por favor, señora, discúlpeme. Ya, mire, no lo vuelvo a hacer. Ya, ya. Yo tengo dos, niñas, y no quiero que les pase esto. Ya, mire, señora, de verdad, no lo vuelvo a hacer. Me disculpo con usted. Fue sin querer. Le decía la verdad, pero discúlpeme, por favor. De verdad se lo pido con todo el corazón. Por favor, señora. No, no me importa. Por favor, señora. No me importa. Vamos a ir a donde tengamos que ir. Pero yo no quiero que hombres como tú estén en la calle. No, yo no entiendo, pero discúlpeme. Señora, por favor, discúlpeme. No puedo dejar sola, mija. No, me importa. No puedo dejar sola, mija, es que soy papá soltero. Señora, por favor, no la puedo dejar sola. No sé, no sé. Afronta las consecuencias. No la puedo dejar sola, por favor. Vas a afrontar las consecuencias del hombre. Por favor, señora, discúlpeme, discúlpeme. Discúlpeme, por favor, señora. No me importa. Vas a afrontar las consecuencias. Sí. Sí, la me acabo. Ya venga la señora. Señora, por favor, perdóname. No, no me importa. No, perdóname. No, no se vale. No se vale. No, no se vale. No, no me importa. No se vale. No, no me importa. Por favor, discúlpeme. Yo no te vengo provocando, cabrón. Discúlpeme, señora. Quítate el cubrebocas. Quítatelo. Discúlpeme, señora. Ya, por favor. No, no vale la pena. Me venías metiendo el dedo en la otra pierna. Por favor, discúlpeme. Y te venías tapando el dedo con la chamarra. Por favor, discúlpeme. Así que no te hagas pendejo. Discúlpeme, por favor. No te hagas pendejo. Nada de discúlpame. Nada de discúlpame, cabrón. Discúlpeme. Porque tienes madre. Ya no se exponga. Pues sí, pero no se vale. Yo lo sé, señor. O sea, no se vale. Así inicia la mesa roja del día de hoy. Mire nada más. Este Lord, discúlpeme usted. Y se puede disculpar a este hombre tan cochino, tan aprovechado. Pobre mujer. Bueno, pues sí, esta tarde este sujeto venía manoseando a una mujer en el Mexibus. Y bueno, pues ya lo identificaron en redes sociales como Luis N. Y dicen que vive en Vista Hermosa, en Ecatepec, en el Estado de México. Ya fue 100% identificado por vecinos o amigos que, bueno, en la publicación han puesto tanto su domicilio como su perfil de Facebook, que ya lo quitó. Pero bueno, pues ahí se ve el momento en que le ganó la calentura. Venía manoseando a esta señora. Y como le dicen, pues si tienes hijas deberías de respetar, ¿no? Debería de respetar y se quiere hacer cosas, pues que busque, que pague. Así es. Porque hay profesionales que me han contado se dedican a eso. Pero este, miren nada más, hincándose, es que saben muy bien lo que hizo. Pero, ¿qué haría este individuo si una de sus hijas... Es tocada por alguien. Exactamente. Así es. Entonces hay que tener empatía porque, para no andar haciendo estas ridiculeces que, bueno, pues, para mí que se lo deberían de llevar a la cárcel, y no por el tiempo que vaya a estar. No hasta que quede el antecedente. No, por lo que ahí le van a hacer. Así es. Por lo menos un llegue le van a dar. Ya empecé enojándome luego, luego en esta noche en la mesa roja. Mejor vamos a continuar y vamos a ver cómo esta reportera, pues, allá en Iguala, Guerrero, toma acción. Y ella también se pone a perseguir a un hombre que había chocado. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Los saludo con gusto en este viernes para informar que la tienda móvil de la venta al público de los productos en la canasta básica ya inició el horario 9 de la mañana. No saben lo que está pasando, pero vamos a seguir a esta persona. Esta persona, no sabemos qué pasó. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esta persona dicen que chocó? No, no, párenlo. ¡Etenganse! ¡Párenlo, por favor! Por favor, ¿qué haces? ¡Párenlo, por favor! Sintonizando. ¡Párenlo, por favor! Por favor, llamar a la autoridad. ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Señor! ¡Párenlo, por favor! ¡Párenlo! ¡Párenlo, por favor! ¡Párenlo! 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 ¡Párenlo, por favor! ¡Párenlo! el agente de tránsito llega echando el bofe y ella llega como 20 segundos antes la verdad lo que es la juventud, yo me cansé nada más de verla correr, y aparte venir gritando con ese pulmón, como dices el policía de tránsito venía tirando todo el bofe y la reportera venía con todo y nunca se le escapó, siempre estuvo persiguiendo, afortunadamente dos personas ahí le apoyaron, lo detuvieron, y bueno pues fue entregado a las autoridades para deslindar. Transmitiendo en vivo y ojalá muchos aprendan con este vídeo, nunca perdió el control del teléfono, porque exactamente, no se pone a mirar el piso, va corriendo y debe tener el movimiento natural de la cámara, pero hay gente que está simplemente parado y viendo y la verdad, les tiembla, parece que eran maraqueros, verdad que sí, Vic Álvarez, saludos, y bueno pues, lo detuvieron, no, lo detuvieron, y este, pues había chocado, y se dio a la fuga, por eso es que la gente de tránsito, este, iba corriendo tras él, pero sin duda alguna, ella, ella ganó. Oye, como en el siguiente vídeo, que no sabemos todavía de dónde es, pero también les ganó, ahí les ganó, pero la pistola a este hombre. Sí, la inadecuada, este, preparación de unos policías. Pues casi los mata, porque le quitaron la pistola y casi los mata a los dos. No, 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 no No, 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 no. bueno pues ahí mira nada más eso de no estar bien preparados de no tener la técnica adecuada para poder someter a una persona puede tener graves muy graves consecuencias afortunadamente la salvaron así es únicamente fue el rozón en la cabeza que le dio a uno de los policías y un rozón en el tobillo que fue el otro tiro que se les fue afortunadamente ninguno perdió la vida pero ahí se refleja la falta de capacitación para realizar este tipo de detenciones porque hasta la pistola la pistola de cargo les quitó este hombre ¿no? si nada más vamos a la siguiente en el siguiente video y es otra más del seguro social vamos a ver lo que pasó pero se les murió otra vez otra afuera hola buenas tardes otra negligencia de parte del seguro social hace unos minutos llegó un accidente delicado se les estuvo hablando a los doctores enfermeros y solo estaban adentro en bolita hasta mandaron al asistente de limpieza a cerrar la puerta hasta ahorita están saliendo comentaban que no había doctor disponible que andaban segura de comida la persona llegó bien otra más del seguro social extraoficialmente sabemos que fue un infarto pero también pues presentaba al ser precisamente un infarto problemas respiratorios sucedió allá en el INSS de Santa Lucía en la avenida Álvaro Obregón en Campeche la colonia Revolución lamentablemente un deceso más lamentablemente el INSS con su mala atención y los datos al día de hoy el coronavirus en México hoy 29 de junio 220 mil 657 casos confirmados y 27 mil 121 fallecidos al día de hoy será que en esta semana 30 mil lleguemos a los 30 mil fácil fácil vamos en la en la curva aplanada invertida o sea hacia arriba en que pico vamos no ahorita es curva aplanada hacia arriba si bueno ya como cada semana ha sido un pico un pico un pico nuevo no sé en qué número de pico ya se perdió pero ya se perdió también este güey yo estaba escuchando una explicación de ayer precisamente de la curva y es que si no hubiéramos hecho hubiera pasado esto una curva total en el estado de veracruz 5907 casos negativos 2150 casos sospechosos 9805 casos confirmados 1508 defunciones está en el quinto lugar a nivel nacional y le cambiaron el semáforo a naranja pero en Poza Rica no el presidente municipal de Poza Rica dijo que no aquí Poza Rica va a seguir en rojo por sus calzones y la pedrada del día de hoy si tan solo hubiera seguido mis indicaciones ya déjenos trabajar pues sí este nada más que como como que ese personaje que está ahí no representa fielmente al individuo de que se trata no 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 porque está muy joven ahí es el López Gatell el que está poniendo es el López Gatell fíjate con razón yo pensé que era el presidente municipal no pues ahí le tiene que poner así un guante de béisbol como cara exacto exacto arrugado o como alguien agachado de espaldas no por la boca la boca que hace así híjole vamos a pasar a otras notas la mamá del marro queda en libertad por falta de pruebas pero también por un problema legal que hubo ahí así es María Eva N madre de José Antonio Yepes el marro líder del cártel Santa Rosa de Lima fue liberado este domingo por falta de pruebas y la jueza Paulina Iraís Medina decidió no vincular la proceso al igual que a cuatro personas más que fueron detenidas el pasado 20 de junio en San Isidro Elguera Celaya acusados de narcoma enudeo y con su liberación no quedan actualmente personas detenidas de este operativo durante la audiencia que se realizó el domingo también se dio a conocer que un hermano del marro y su familia ya se fueron de México hacia Estados Unidos tras la detención de la señora y una hermana así que bueno y también el día de hoy en la mañana le preguntaron a López Obrador que dónde estaban las acusaciones federales y nada más les cambió el tema dijo que tenía mucho tiempo el fiscal de Guanajuato bueno dos cosas y esa es la segunda pero aquí lo que quieren hacer luego es culpar a la juez que le toca juzgar así es pero el perito que iba a llevar las pruebas nunca llegó se quedaron esperándolo por una parte pero se metieron a catear a un domicilio sin una orden de cateo así es entonces las detuvieron y fue ilegal la detención fue violatoria de sus garantías individuales cuatro horas tardó en llegar la orden de cateo cuatro horas tardó en obsequiarla el juez y ese fue el principal problema deja tú las pruebas y todo eso dice la juez a ver a mí me presentan a esta señora porque la detuvieron por hacer un cateo ajá que estaba irregular enséñame la orden donde está la orden de cateo así es y resulta que es un horario diferente cuatro horas después pues la 4T no está funcionando entonces así es pero eso como como responsabilidad en el ámbito estatal pero en el federal no hay nada este fueron detenidas con dos millones de pesos así es realizando operaciones pues están es delincuencia organizada así es pero no hay el uso de recursos pero la cuestión federal ahí quedó reciben 10 mil pesos de indemnización familiares de mujer asesinada en atentado de el secretario de seguridad ciudadana el ataque ocurrido el pasado viernes 26 de mayo contra ormar garcía jarfuch secretario de seguridad ciudadana dejó varios heridos y lamentablemente cobró la vida de tres personas una de ellas fue la vida de gabriela una joven de 26 años originaria del municipio de jalatlaco en del estado de méxico que se dirigía rumbo a su trabajo cuando quedó cuando quedó atrapada entre el fuego ese ataque recibiendo un impacto de bala en la cabeza familiares de gabriela se hicieron al lugar para pedir información de la joven quien dejó a dos niñas huérfanas y un gran hueco en su familia la jefa de gobierno claudia chenbaum dio a conocer que el gobierno capitalino brindará todo el apoyo a las familias de gabriela y de las de los elementos de seguridad pública que fallecieron sin embargo parece que el apoyo si llegó más no de la manera en que esperaban los familiares y es que además de denunciar un trato prepotente la familia de gabriela está exigiendo una indemnización justa por la muerte de la mujer y un funcionario del gobierno de la ciudad de méxico les dio solo diez mil pesos en una reunión privada después de lo sucedido ojalá les den más y que digan realmente si la bala fue porque tampoco lo han querido decir si la bala fue de estos criminales o fue de los policías cuando estuvieron tratando de defender a su jefe así que bueno deberían de mejor pagarle una indemnización justa porque con ese dinero ni siquiera para el entierro les funcionó no así es y miren otra de la 4T el superdelegado de san luis potosí ganó 80 veces más el salario que gana lópez obrador así es al revisar la declaración de gabino morales mendoza se encontró que por el cargo de superdelegado federal reportó 126 millones 209 mil es decir 80 veces más que el ingreso que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador que informó que ganó 1 millón 567 mil es decir 1 millón 567 el presidente y 126 millones el superdelegado y en su breve declaración presentada el 22 de mayo el funcionario detalló que cuenta con dos créditos automotrices uno de 240 mil y el otro de 180 mil pesos así que bueno ganando esta cantidad de dinero 126 millones de pesos que ganó en un año ¿crees que va a necesitar un crédito de 180 mil pesos? si será si para declararlo para declararlo nada más porque ratas tienen más lana y es que este gobierno está resultando un verdadero negocio para muchos para mucha gente así es vamos a cambiar de información aunque también son de COVID vamos hasta Poza Rica muere otro director del gobierno de Poza Rica por coronavirus pese a las medidas sanitarias implementadas por el gobierno municipal del ingeniero Francisco Javier Velázquez Vallejo dos directores fallecieron recientemente por complicaciones del virus SARS-CoV-2 la noche de este viernes trascendió el deceso del director de planeación evaluación y control municipal Hermilo Martínez García quien era compadre del presidente municipal víctima por supuesto de esta pandemia y la mañana del sábado se confirmó la muerte de Plácido Alvarado Guzmán director de administración y oficial mayor del gobierno morenista en Poza Rica Veracruz ambas muertes ocurrieron en menos de 48 horas y dos días después de que se diera a conocer la pérdida de vida de el recordado empresario posarricense Fermín Ceballos Torres descansen en paz y lo lamentable de todo esto es que en la reunión que tuvieron cercana con algunos directores y regidores bueno pues lo que se limitó a decir el alcalde es que era culpa de ellos porque no se habían cuidado pero el que no ha tomado las medidas necesarias para prevenir este tipo de contagios dentro del ayuntamiento de Poza Rica es el mismo presidente municipal de Poza Rica y es que no están realizando las actividades con los implementos adecuados para poder protegerse y en el caso del primero recuerdo recuerdo que estaba también encargándose de los filtros que se instalaron a la entrada y salida de la ciudad sus trabajadores que mandaron a poner en los filtros son los que se lo pegaron a él ellos eran jóvenes y bueno se sanaron a los 14 días y a él pues lamentablemente pues ya no la libró pero lamentablemente el alcalde sigue con su terquedad de no tomar medidas necesarias ni siquiera nombrar a un director de salud ni a un médico municipal porque Poza Rica no lo tiene no no pero también que dice que cada quien se cuide así es es su propia responsabilidad su salud oye pero si no me estás dando lo necesario para cuidarme es que mira algo lamentable que el alcalde de Poza Rica siempre fue empleado de Pemex es decir aunque tuvo un puesto directivo pues nunca entendió que aquí no hay quien le va a mandar las instrucciones aquí el presidente municipal es él no es como cuando trabajas en Pemex y el área de recursos humanos el área de seguridad el área de operatividad todas las áreas el área legal te dice lo que tienes que hacer y tú lo haces aquí como presidente municipal al que le toca tomar las medidas es al presidente municipal lo cual él no sabe bueno ineptitud retratada en la muerte de estas de otras personas que han sucedido y de otros que están sucediendo porque incluso trabajadores sindicalizados están teniendo problemas de salud y ahí que va a hacer una demanda contra el ayuntamiento para que se indemnice con el dinero de todos o que pague quien no ha tomado las decisiones adecuadas tendría que ser él y por lo menos que pague con cárcel porque ya lleva varios muertitos y vámonos con más ahora ¿qué va a ser? pues ya nos vamos ahorita venimos saludos a todos los que están siguiendo esta transmisión a través de facebook estamos desde luego completamente en vivo la mesa roja saludos para Anthony Hernández Anaíma E. Rojas Eloy de la Cruz gracias porque transmite también a través de Hola Veracruz a la licenciada Nayeli del Valle Toca a Leslie Ortiz Marta Lidia Jorge Galicia en Reynosa Tamaulipas Alondra Castelán a el maestro Roberto Ramírez Pérez Vic Álvarez fuerte abrazo Vic Remigio del Ángel fuerte abrazo Remigio Guillermo Hernández 15 días de bote al güey al que con el que abrimos el programa el día de hoy que venía toqueteando a una señora Cristal Aparicio fuerte abrazo hasta Orlando Florida parece como si estuvieran jugando box buenas noches excelente programa saludos Jesús Araujo y Toño muchas bendiciones y un millón de bendiciones para ti Cristal un saludo para los conductores de la Mesa Roja desde Orizaba Veracruz nos dice Tony Hernández saludos para Sergio Luis Becerra Rodríguez al maestro Tonatiuh Paredes Rangel al licenciado Joaquín Roberto Ferretis González y a la licenciada Grecia Gamiño que está siguiendo la transmisión saludos y fuerte abrazo licenciada siempre es un gusto poder saludarte y es tiempo de que vayamos a las policiacas de la Mesa Roja hoy vamos a iniciar con este video en el cual se ve la ejecución de la rectora de la Universidad Valladolid allá en el municipio de Emiliano Zapata Poco antes de las 9 de la mañana de este lunes sujetos ingresaron a la Universidad Privada Valladolid ubicada en el fraccionamiento Bugambilias de Emiliano Zapata en la zona conurbana con Jalapa amagaron al personal administrativo a los que amarraron y despojaron de sus pertenencias posteriormente arremetieron contra Guadalupe Martínez Aguilar rectora de la universidad a quien privaron de la vida con disparos de arma de fuego para posteriormente huir el hecho provocó un intenso operativo en la zona donde con apoyo aéreo de un helicóptero buscaron a los responsables se montaron retenes de revisión en los límites de Jalapa con Emiliano Zapata posteriormente en las trancas cerca de la zona donde ocurrieron los hechos fueron localizados algunos objetos presuntamente utilizados por los responsables del crimen en un comunicado la Fiscalía General del Estado afirmó que el hecho no quedará impune para dar con los responsables intelectuales y materiales del homicidio Pedro Morales Luis Vivo Noticias Bienvenidos al podcast de Notimex PR Las Policíacas de la Mesa Roja Sicarios entran a casa torturan a familia y los cuelgan en su propio patio Así es tres mujeres y un hombre fueron ahorcados por sicarios armados que rupieron en su domicilio en la colonia Purépero en Michoacán las víctimas estaban maniatadas entre ellas estaba una mamá con su hija de acuerdo con la información obtenida por medios locales y posteriormente los agraviados fueron conducidos a un patio de esta residencia en donde hay unos árboles y ahí los sicarios les colocaron unas hogas en el cuello mismas que después sujetaron a las ramas y así los ahorcaron hasta que perdieron la vida luego los asesinos se dieron a la fuga con rumbo desconocido así que sigue la violencia en México ahora vamos hasta Córdoba ahí localizan un cadáver carbonizado en la autopista Córdoba Veracruz la tarde del sábado fue localizado un cuerpo con huellas de tortura y carbonizado en la autopista Córdoba Veracruz a la altura del kilómetro 96 poco antes de llegar a la caseta de Paso del Toro donde automovilistas solicitaron la presencia policial mediante la llamada al 911 el cadáver se encontraba a un lado de la carpeta asfáltica y vestía un pantalón de mezclilla azul estaba desnudo el torso usaba tenis además tenía amarrados los pies cabe señalar que hasta ese momento se desconoce la identidad del infortunado o los motivos por lo que habría sido asesinado ahora en Minatitlán acribillan al responsable del comedor comunitario así es este sábado fue asesinado Antonio Izquierdo Sánchez un voluntario del comedor comunitario de la parroquia La Divina Providencia en Minatitlán en donde él donaba alimentos a personas desempleadas por la crisis del coronavirus en el sur del estado de Veracruz hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y tampoco hay ningún tipo de información sobre los responsables bueno y pues en la ciudad de Jalapa acribillan a un hombre en un fraccionamiento en el fraccionamiento Veracruz de la ciudad de Jalapa un hombre fue asesinado la noche de este sábado 27 de junio según testigos dos sujetos dispararon en contra del ocupante de un automóvil para después huir con Rufo de la avenida Ávila Camacho durante la fuga los atacantes continuaron disparando ya que vecinos alcanzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego que reportaron a las corporaciones policiacas y le dan un escopetazo a su hijo en las piernas esto sucedió en Calcahualco así es en este municipio un hombre lesionó con la escopeta a su hijo de apenas 3 años de edad el menor fue internado de emergencia en el hospital general de la ciudad de Córdoba y su estado de salud se reporta como delicado y de acuerdo a la versión del personal de salud que atiende este caso el impacto lo lesionó gravemente en las piernas toda vez que las esquirlas se le incrustaron en ambas extremidades supuestamente este señor estaba limpiando su escopeta al momento de que se le salió un disparo y bueno dejó gravemente lesionado a su menor y en Amatlán localizan el cuerpo de un hombre ejecutado hoy hoy lunes es localizado el cuerpo de un hombre sin vida en las inmediaciones de la carretera Amatlán Cuchapa a la altura de la colonia la desviación al momento se desconocen los generales de la víctima así como la causa de su muerte el área se encuentra acordonada para que el personal de la fiscalía y peritos realicen las pruebas de campo y se abra la correspondiente carpeta de investigación pero mientras tanto ejecutan a una mujer en una florería allá en Minatitlán así es hombres armados asesinaron a balazos a una mujer en una florería a las 23.30 horas del sábado en el local ubicado sobre la avenida justo sierra de la colonia bohemia unos metros del hospital general de Minatitlán la víctima fue identificada por su hija como Norma Pérez Gómez de 40 años de edad el cadáver fue trasladado a la morgue para las diligencias correspondientes sin embargo se desconoce el móvil de los hechos así como el paradero de los responsables que asesinaron a esta mujer y localizan el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición esto en Tlapacoyan un macabro hallazgo se dio en la localidad de Lagarita perteneciente a la comunidad de Piedra Pinta en el municipio de Tlapacoyan donde lugareños se toparon con un cadáver en avanzado estado de putrefacción se trató de una persona del sexo femenino en avanzado estado de descomposición oscilando entre 35 a 40 años de edad cabe señalar que en la zona no hay reporte de personas desaparecidas desde Jalacingo hasta San Rafael por lo que esperan que vecinos del estado de Puebla presenten algún reporte o acudan a realizar la identificación de quien viste blusa negra y pantalón de mezclilla azul hasta aquí el podcast de Notimex PR las policiacas de la mesa romana bien pues como todos los días y a esta hora vamos a informarnos de las condiciones meteorológicas que van a prevalecer durante las siguientes 24 horas y Toño Toño ya está listo para dárselas pues vamos a ver cómo va a estar el pronóstico meteorológico se presentan lluvias fuertes en Guerrero Oaxaca Chiapas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo y posible formación de torbellinos en Coahuila esta noche y madrugada pues estuvo este canal de baja presión extendido una línea seca el aire cálido y húmedo del océano pacífico y el golfo de México generando lluvias puntuales muy fuertes en Morelos y bueno para mañana un canal de baja presión se va a mantener sobre el interior del territorio nacional en este aire cálido y húmedo del océano pacífico y del golfo de México también un canal de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico y la onda tropical que se va a desplazar en el sur y occidente de México provocando lluvias muy fuertes y descargas eléctricas con rachas de viento fuerte por lo que el pronóstico de precipitaciones de lluvias para mañana 30 de junio es de lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco Guanajuato Michoacán y Guerrero intervalo de chubascos con lluvias puntuales en Chihuahua Coahuila Durango Sinaloa Nayarit Colima Querétaro Estado de México Ciudad de México Morelos Puebla Veracruz Oaxaca y Chiapas intervalo de chubascos en Baja California Sonora Zacatecas Aguascalientes Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Hidalgo Tlaxcala Campeche y Quintana Roo el pronóstico de temperaturas mínimas de menos 5 grados centígrados en las sierras de Chihuahua Durango Zacatecas Estado de México y Puebla y el pronóstico de temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa Michoacán Guerrero Coahuila Nuevo León Tamaulipas Campeche y Yucatán y de 35 a 40 grados centígrados en Chihuahua Durango San Luis Potosí Nayarit Jalisco Colima Morelos Hidalgo Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco y Quintana Roo y vientos de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua Coahuila Nuevo León y Tamaulipas así que bueno como le digo cada noche guarde sus precauciones dependiendo las actividades que tenga porque el tiempo va a estar bastante bastante caluroso muchas gracias a todos los que siguen esta transmisión como Alison King y Jesús Arguello Artuzar en el puerto de Veracruz Armando Escalante y Hermelinda Salomel Luna Ana Virgen en el puerto de Veracruz Bartolo González en Gutiérrez Zamora Oscar Ramírez y Lusti Welch a la doctora Claudia Fernández Acosta y a la maestra Margarita Diego Vargas Torres Torres en Huejutla Hidalgo Rosa Judit Vázquez a la licenciada Rosalba Rivera Moncayo a Noraberta Chávez Montoya que están siguiendo la transmisión saludo para Bernabe Vallejo Olvera allá en Papantla de Olarte Veracruz Cristal Aparicio que sigue la transmisión Víctor Hugo Barra Vargas maestro allá en Jalapa Veracruz al maestro Rafael Carrillo Hernández a Fernando Huidobro o mi hermano que está también siguiendo la transmisión a ellos y a todos ustedes que nos hacen favor de dispensarnos con su amable atención ojalá podamos seguir siendo dignos de captar su atención Héctor Acosta González también está siguiendo la transmisión como cada noche ¿qué más tenemos Soño? Vámonos ¿no tenemos Cuevada el día de hoy? ¿no llegó? ¿será que no llegó? se durmió Carlos Cuevas en sus laureles fíjate nada más se durmió en sus laureles Carlos Cuevas bueno pues ya de todas formas paga igual se publique o no se publique su su cuevada dibujitos que son unos dibujitos yo creo que le digo bien no voy a decir lo que tú dices sus cartones sus cartones él tiene muchos cartones él tiene muchos cartones no no llegó no llegó ya chequeé yo que no llegó saludos para la doctora Martita Cantú para Esperanza Red Valley que está siguiendo la transmisión para el maestro Belfast para el licenciado Ramos la maestra Nancy Clemente Juárez que también está siguiendo esta transmisión y bueno pues este gracias a todos por su amable seguimiento a esta transmisión el día de mañana estaremos nuevamente con usted por ahí de las 8 30 de la noche en esto en esto que es la mesa roja y se despide de usted de estoño del baño pues agradecerles que hayan estado con nosotros y recordarles como cada noche el teléfono del whatsapp el 782 117 0082 cualquier información video fotografía que quiera queremos a conocer a través de nuestras plataformas nos la puede enviar en este en este medio y también si quiere ser parte del grupo de noticias nos manda un mensaje con la palabra alta y con mucho gusto también lo incluimos y si tenemos algo importante nos vamos a conectar en alguna transmisión en vivo si no nos vamos a ver aquí el día de mañana como dice Jesús entre 8 y 8 y media por la mesa roja en facebook live así nos encuentra en este portal de la mesa roja y compartido en los demás portales que tenemos del grupo es noticia es noticia México es noticia Quintana Roo Puebla Hidalgo Morelos Veracruz pues también ahí nos va a poder encontrar así que bueno pues que pasen muy buenas noches y nos vemos el día de mañana y también en solo noticias en solo noticias en Hola Veracruz en redes sociales en Veracruzano si en todos en todos esos sitios en todos esos hable, hable en todos los del mundo así como le haces al mundo todos los del mundo algo ya se me cumpleaños de alguien se me fue se me fue y es que no me tomé hoy la pastilla la memoria cuando uno llega a cierta edad la verdad es que pues falla falla pues gracias a todos ustedes y al rato que vea los noticieros estelares de las cadenas nacionales de televisión usted podrá decir de esto ya me informaron en la mesa conmigo 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 Gracias por ver el video.